¿Qué es la mutilación genital femenina? La mutilación genital femenina es una práctica en la que algunas chicas o mujeres tienen zonas de sus partes íntimas recortadas o alteradas por razones que no son médicas, sino más bien culturales o sociales. Esto puede ser muy doloroso y dañino para la salud. A menudo se hace debido a tradiciones o creencias que no siempre son buenas para las mujeres. Es importante hablar sobre esto para proteger los derechos y la salud de las mujeres y niñas. La mutilación genital femenina se clasifica en varios tipos, como los siguientes. Número 1. Recorte del clítoris. A veces cortan o quitan una pequeña parte de la parte sensible de las partes íntimas de una niña o mujer llamada clítoris. El clítoris es importante para el placer sexual. Número 2. Recorte de labios. En algunos casos cortan los labios de las partes íntimas. Los labios son como pliegues de piel alrededor de la vagina. Y número 3. Costura o cierre. En la forma más severa de MGF, cosen o cierran casi por completo la abertura vaginal. Esto puede causar muchos problemas de salud y dolor. Cada uno de esos tipos de MGF es añino y puede tener graves consecuencias para la salud y el bienestar de las mujeres y niñas. ¿Por qué razones se sigue practicando la mutilación genital femenina en pleno siglo XXI? Número 1. Tradición cultural. En algunas comunidades, la mutilación genital femenina se hace porque es una tradición que ha estado presente durante mucho tiempo. Las personas lo hacen porque creen que es parte de su cultura. Número 2. Creencias erróneas. A veces, la mutilación genital femenina se hace porque algunas personas piensan que es necesario para la higiene o para ser considerada una mujer adecuada. Número 3. Presión social. Algunas mujeres y familias pueden sentir presión social de su comunidad para someterse a la mutilación genital femenina, ya que temen ser excluidas o criticadas si no lo hacen. Número 4. Control sobre la sexualidad. En algunos casos, la mutilación genital femenina se hace para controlar la sexualidad de las mujeres, limitando su capacidad para tener placer sexual. Estadísticas y geografía. ¿Dónde ocurre? La MGF se practica principalmente en algunas regiones de África. Por supuesto, no podía faltar ese África. Asia y el Medio Oriente. Esto significa que es más común en ciertos países de estas áreas. Número 2. Número de afectadas. Millones de mujeres y niñas en todo el mundo han sido afectadas por la MGF. Es una preocupación global. Número 3. Comunidades migrantes. A veces, las personas de áreas donde se practica la MGF se mudan a otros países y continúan la práctica allí. Esto significa que la MGF puede ocurrir en comunidades migrantes en diferentes partes del mundo. En resumen, la MGF es más común en ciertas regiones del mundo, pero también puede ser un problema en otras áreas debido a la migración. Quiero terminar este documental recordándoles que la mutilación genital femenina es un problema importante que afecta la vida de muchas mujeres y niñas en todo el mundo. Esperamos que lo que han aprendido aquí los inspire a aprender más. Hablar sobre este tema con otros y apoyar a las personas y organizaciones que trabajan para poner fin a esto. Juntos podemos crear un mundo donde todas las mujeres y niñas vivan sin temor y con respeto por sus derechos y salud. ¡Viva Morelos!